Señor director de perfil, de mi mayor consideración, por la presente le informo que he decidido rechazar el premio a la libertad de expresión que concede esa editorial. El galardón, según me había comunicado telefónicamente, un vocero de la editorial, el señor Ariel Cohen, iba a ser compartido con Julian Paul Assange, fundador y editor en jefe de Wikileaks, y un auténtico luchador por el derecho a la información, que en este momento se encuentra alojado en la Embajada Ecuatoriana de Londres. Sin embargo, después de algunos días, otra vocera de la editorial, Patricia Daniel, me informó que no sería Assange el destinatario del premio internacional, sino el periodista ecuatoriano César Ricaurte, un conocido provocador golpista que viene hackeando al gobierno constitucional de Correa, no por lo que el gobierno pudiera estar haciendo mal, sino precisamente por sus medidas correctas en favor de las masas de Ecuador y en contra de los intereses que venían saqueando a ese país. Pese a que la vocera de la editorial me insistió con mucha cordialidad que se trata de dos premios distintos, el hecho de ser otorgado en una misma ceremonia a realizarse el próximo lunes en el Hotel Sheraton me inhiben de participar y compartir el acto con alguien que se encuentra en las antípodas de mi filosofía existencial y de mi accionar político. Con el agravante, acabo de enterarme lamentablemente no lo sabía, que ese mismo premio de perfil le fue discernido no hace mucho a la contrarrevolucionaria cubana Johanny Sánchez, ligada al denominado Consejo por la Libertad de Cuba, una organización con sede en Miami, sobre la que pesan reiteradas acusaciones de actividades terroristas. Lamento el equivoco, soy un hombre de la izquierda revolucionaria. No puedo compartir galardones con figuras que trabajan para la derecha o son funcionales a la misma. Sin otro particular, lo saludo atentamente. Herman Schiller